Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una jornada más de la Oficina de Transformación Digital del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital. Agradeceros a todos los que estéis aquí presentes por hacer un hueco en vuestra agenda y compartir este webinar con nosotros. Durante esta sesión en la que me acompaña Adolfo Menéndez hablaremos sobre la diferencia entre digitalizarse y transformarse digitalmente. Pero antes de seguir avanzando y darle paso a Adolfo voy a lanzar algún interrogante. ¿Sabéis en qué consiste exactamente la transformación digital? ¿Sabéis qué es la digitalización? ¿Diferenciamos la transformación digital de la digitalización? La verdad, bueno, no quiero hacer spoiler del contenido que Adolfo tratará durante su ponencia, pero sí es verdad que durante la actividad que íbamos haciendo de la Oficina de Transformación Digital hemos visto que son dos conceptos, el de digitalización y el de transformación digital, que se usan indistintamente sin entender a la diferencia entre ambos y sus implicaciones. Desde nuestro punto de vista, y esta es una definición un tanto personal por mi parte, cuando hablamos de digitalización entendemos por ello el aprovechamiento de las tecnologías digitales para la mejora o evolución de los procesos empresariales. El fin de la digitalización es ofrecer o producir el mismo servicio o producto, pero de una manera más efectiva, eficiente y controlada, haciendo uso de la tecnología. Es decir, cuando hablamos de digitalización, más bien lo que estamos haciendo es refiriendo al aprovechamiento de las tecnologías digitales en nuestro negocio. Y un ejemplo, por ejemplo, yo creo que muy básico de digitalización podría ser el pasar de la facturación en papel a la facturación electrónica. El proceso es en sí y la diferencia radica fundamentalmente en las ventajas del uso de la tecnología. En cambio, cuando hablamos de transformación digital, vamos un paso más allá y lo vemos como un proceso integral de cambio, que tiene un impacto holístico a nivel de empresa. El éxito de tal proceso no solo requiere de la incorporación de nuevas tecnologías, como en el caso de la digitalización, sino más de cambios a nivel de cultura empresarial, de formas de trabajo, de actitudes, de mayor agilidad y adaptabilidad, de nuevas formas de comunicación con el cliente, pero sobre todo, y aquí es donde me gustaría hacer hincapié, en nuevos modelos de negocio adaptados a las demandas y a las exigencias de este nuevo cliente digital que vive en un contexto digital. Y por poneros un ejemplo de transformación digital, aunque sí soy consciente de que es un ejemplo muy manido, es el de Netflix y Blockbuster, que luego creo que Adolfo lo abordará también. En el caso de Blockbuster, su modelo de negocio lo planteaba como un videoclub físico. En cambio, Netflix lo planteó como un videoclub online. En este caso, Netflix supo transformarse digitalmente, orientándose hacia las demandas del cliente digital, donde inmediatez, facilidad de uso y experiencia de cliente son fundamentales. Y en este caso, el fracaso de Blockbuster no fue por la falta de tecnología, porque como gran multinacional que era, estaba a la vanguardia de la tecnología. Podríamos decir que Blockbuster estaba totalmente digitalizada, pero la cuestión era, ¿estaba Blockbuster totalmente transformada digitalmente? ¿Se estaba Blockbuster orientando correctamente a las demandas del cliente digital? Pues la verdad es que no. Y por eso Blockbuster quebró en el año 2014. Nada. Simplemente, lo que quería hacer en esta diapositiva era analizar, por la relación entre ambos términos, y por concluir y por señalar este aspecto de la diapositiva, podríamos decir que la digitalización es una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar la transformación digital de la empresa. Es decir, la mera implementación de la tecnología que nos da la digitalización por sí sola no produce transformación digital, pero cambiar la organización para aprovechar al máximo el potencial de estas tecnologías, si lo hace. Es decir, la transformación digital habilita la capacidad de aprovechar al máximo los cambios y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, adaptándose al nuevo contexto y cliente digital. Aquí, bueno, hacer simplemente una serie de aspectos organizativos del webinar. Las webcam permanecerán deshabilitadas. Y sí, rogamos a los asistentes que permanezcan con el micrófono silenciado para mejorar la calidad del audio. Al final de la ponencia, abriremos un turno de preguntas y dudas donde podéis trasladar vuestras consultas abriendo micrófono o usando el chat que tenéis a la derecha de vuestras pantallas. Brevemente, y por introducir la función de la oficina de transformación digital, comentaros que empezamos nuestras andaduras en abril de 2019 con el objetivo de fortalecer el ecosistema en materia de transformación digital de pymes y autónomos asturianos, además de tratar de fomentar el emprendimiento digital. Lo realizamos mediante dos tipos de acciones. Acciones de difusión, como la que estáis presentes, jornadas de sensibilización, en la que hablamos sobre las ventajas de abordar el proceso de transformación digital y luego también mediante acciones de apoyo, asesoramiento y consultoría individualizada a empresas. Podéis encontrar toda la información en la página web www.otdeasturias.es Por poner cifras al trabajo que llevamos haciendo, pues hemos realizado desde abril de 2019 más de 92 jornadas con más de 2.200 asistentes y hemos atendido más de 580 consultas de pymes y autónomos asturianos. Brevemente, y antes de dar paso a Adolfo, quiero presentaros un curso que hemos lanzado la semana pasada, curso sobre tecnologías del hidrógeno, en la que hablaremos sobre la producción, aplicaciones, almacenamiento, aspectos normativos y seguridad de esta tecnología. Durante el curso trataremos de realizar un viaje por toda la cadena de valor del hidrógeno, una cadena de valor que creemos que va a tener un efecto tractor muy importante sobre la generación de nuevas actividades y empleos. El curso, el objetivo primordial, pues es formar a perfiles técnicos para que adquieran conocimientos sólidos sobre el hidrógeno. Está impartido por profesionales del Centro Nacional del Hidrógeno con amplia experiencia y podéis encontrar toda la información en la página web del colegio. Y ahora sí, sí que me gustaría presentaros a la persona que me acompaña en esta jornada, Adolfo Menéndez Fernández. Agradecer su predisposición desde el primer momento a colaborar con nosotros en la organización de este webinar. Y os lo voy a introducir haciendo una breve reseña a su currículum. Es de La Tierrina, es ingeniero industrial superior por la Escuela de Ingeniería de Gijón, pero actualmente se encuentra trabajando en Madrid. Es presidente de la Business Agility Corporation, BAC, experto en consultoría de producción y logística en varias multinacionales y profesor de transformación digital. Ha ocupado en los últimos 12 años diversos puestos en Rexol y actualmente trabaja en el equipo de programa digital del Plan Estratégico de la Energética Española hasta 2025. Sobre el webinar de hoy, digitalizarse o transformarse digitalmente, pues resumo brevemente los puntos que trataremos. Hablaremos del contexto actual, digitalizarse o transformarse digitalmente, la transformación digital, aliado enemigo, por qué y para qué, el nuevo cliente digital, elementos de la transformación digital, ejemplos y casos de éxito y luego al final abriremos un debate con dudas y preguntas. Para poneros en contacto con el colegio, pues ya lo sabéis, a través de la página web, las redes sociales que estamos en casi todas o si no directamente a través del correo electrónico coias.es. Pues nada, agradeceros vuestra atención y doy paso a Adolfo Menéndez. Adolfo, ¿me oyes? Te oigo, te oigo. ¿Y ya me veis? Sí. Venga, pues muy bien, déjame quitar la pantalla de aquí. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por la oportunidad, porque me hubiese gustado estar ahí, sinceramente. Volver a mi tierra que hace ya años que la dejé, me hubiese gustado. He estudiado, como comenta ahí, Carlos en Gijón y bueno, siempre me gusta buscar. Y gracias por la oportunidad de poder contaros un poquito en esta hora, un poquito menos, esta experiencia y lo que estoy viendo en estos temas. Sobre todo desde la perspectiva de esta organización que tenéis abajo, de Business Direct Corporation, donde estamos empresas grandes, ¿vale? Empresas grandes, pero que últimamente también queremos acercarnos y ayudar a empresas más pequeñas. Es decir, nuestro objetivo no es económico, es una organización sin ánimo ni lucro y ahí queremos, con charlas como estas, ayudar. ¿Vale? Y me preguntáis una cosa por aquí, Alfonso, y voy a empezar por eso que me preguntabas, ¿no? La experiencia en la implantación en el sector industrial. Pues esto de transformación digital, y lo uno a lo que comentaba ahora Carlos, no va de implantar, ¿vale? La digitalización, sí, implanto sistemas. Transformación digital, sobre todo, va a ir de esta parte de transformar. Y cuando hablamos de transformar, todos sabemos que eso no es fácil, ¿vale? Eso principalmente es cambiar personas, formas de actuar, modelos de negocio, etcétera, y no es fácil. Si fuese solo poner sensores a un equipo en una planta, que también es parte, ¿vale? Pues este camino no os diría que es fácil, ¿no? Pero va un poquito más allá y eso es lo que os quiero transmitir, ¿no? Y quería transmitiroslo, pues dando un poco de contexto. Esperad un segundito. ¿Vale? Un poco de contexto, pues una retrospectiva, ¿no? Voy a introducirme, voy a presentarme y quería contaros también cómo estoy viendo que esto que pasaba hace poquitos años está cambiando, ¿vale? Porque yo creo que está bien entenderlo para no quedarnos. Y soy de Oviedo, como os comentábamos, y hace unos años, pues ir al kiosco, pues el domingo era prácticamente lo que nos gustaba, ¿no? Los niños, ir con mi padre, ver a ver si me compraba el último cómic, ver él también, comprar el periódico, pues eso se ha acabado, ¿no? Hoy que nos encontramos en cualquier lugar del mundo, pues esto. Es decir, desde niños pequeños ya o de cierta edad que tienen su tablet o te cogen el teléfono, que están interactuando constantemente, ¿no? Que están constantemente... Y esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Y una pregunta que os quería que hacer. ¿Por qué creéis que fue prensa y media este primer impactado? Y por favor podéis utilizar el chat si queréis, ¿no? ¿Y por qué creéis que prensa en el sector media fue este primer impactado en esta transformación digital, no? Esto ya estamos hablando de transformarse porque el sector, los que tenéis ciertos años como yo, sabéis que ha cambiado radicalmente, ¿vale? Hoy muy pocos tocamos el papel o lo leemos con una frecuencia respecto a lo que hace 20 años era, ¿no? ¿Por qué creéis que ha podido ser? Y escribir en el chat, por favor, que vamos a intentar que sea un poco interactivo, que no sea yo ahí... Fácil de digitalizar es correcto, pero un poquito más concreto. ¿Por qué fue fácil de digitalizar? Porque los periódicos muchos sabéis que ya no existen, que desaparecieron, aparecieron otros, etc. Tiene que ver con la tecnología en este caso, que es de uno de los habilitadores de todo esto. Era los textos solo más fácil de enviar por un canuto digital, ¿no? Si me permitís, en ese tiempo las internet que teníamos era lo que había, ¿no? Modems pequeñitos que transmitían a muy bajas velocidades y era lo que se podía, la prensa. Era inimaginable, voy a olvidar el caso que comenta Carlos, lo que está pasando con Netflix, ¿no? Con la ancho banda que requiere, ¿no? Y estudié en este colegio en Oviedo, si a alguno le sonará, por allí, por la zona Naranco, y todos los días me iba caminando mis cinco minutillos allí. Hoy en día también es un poco más complicado, por el tráfico, etc. Pero esto, hace unos meses también ha cambiado radicalmente. Es decir, los niños, por las circunstancias, desafortunadamente, ¿vale? Pero es el mundo que nos ha tocado vivir, y pues, que se tuvieron que conectar, que tuvieron que ir a clase, conectarse con los profes, aprender a utilizar tecnología, etc. ¿No? Y esto era una imagen que hemos visto hace unos meses, que era inimaginable, ¿no? Es decir, de cómo todos solo concebíamos la educación en este formato, sobre todo en edades tempranos, a este formato. Y es que esto va muy relacionado a lo que representa este gráfico. ¿Vale? ¿Qué creéis que representa este gráfico? Muy sencillo. Eje horizontal, horas, hacia arriba, personas. ¿Qué creéis que puede representar este gráfico? A ver, alguna... Muy fácil. Es muy fácil. Los accesos es las veces que tenemos contacto con un teléfono, con un dispositivo móvil. Es decir, básicamente, sí, Fran, va por ahí. Es decir, las horas conectadas hablan de que, dependiendo del país, podemos estar hasta cuatro horas conectados, ¿vale? A un dispositivo móvil. Y se habla de decenas de interacciones con el teléfono, entre 80 y 100. ¿Vale? Depende un poco el raro de edad, pero esto es lo que quiere decir esto. ¿Vale? Es decir, y esto que está pasando aquí se debe fundamentalmente a eso, a que somos una generación con una conectividad y vienen generaciones con una conectividad o que encuentran otra forma de actuar, ¿no? Y estudié, como bien decía Carlos, en la escuela de Gijón, esta, que creo que se ha rehabilitado nuevamente después todos los problemas que tuvo. Y hoy en día que nos encontramos, que ya no hace falta desplazarse, todos los días me desplazaba, hoy, sobre todo en posgrado, en temas, pues ya estamos estudiando en plataformas, ¿no? Si yo quiero estudiar temas de inteligencia artificial, que posiblemente todavía no se estén cubriendo en las escuelas, me voy a una plataforma como Cursera, ¿vale? Que hoy en día ya están más de 77 millones de alumnos en ella, ¿no? Y avanzando un poquito, si os pregunto cuál es la compañía de taxis, que igual os lo han preguntado una vez, la mayor compañía de taxis hoy en día es Uber, es una plataforma. La de alojamiento Airbnb, otra plataforma, contenido en media, es Facebook, el que más contenidos tiene, ¿no? Y el mayor retailer no es Amazon, En este caso no es Amazon, como muchos contestaríamos, es la China, ¿no? Ali Baba, el propietario de AliExpress, ¿vale? Y todos tienen en común tecnología detrás, todos tecnología detrás y todos plataforma, es decir, no solo son ellos propietarios de lo que comparten, de lo que venden, sino hacen que otros en esas plataformas sean realmente clientes y vendedores, ¿no? Y esto es algo que está pasando, incluso yo recuerdo, no estaba tan atascada, cuando había ido hace muchos años, la Y era un ratillo, hasta Gijón, no había ni circunvalación en Gijón, tampoco había que cruzarse todo Gijón, ¿vale? Y cuando íbamos, pues, los primeros años íbamos en este autobús que había entre las ciudades, la gente que estudiaba en Oviedo que cogía el autobús allí en Gijón, veníamos, etcétera, ¿no? Los últimos años ya en coche con varios compañeros, pues, todo eso de la movilidad ha cambiado desde hace unos años, ¿no? La movilidad pasa por plataformas como esta, ¿vale? Pasa por plataformas como esta que están revolucionando el mundo de la movilidad, ya no solo con ese compañero de la facultad que iba ahí, sino con alguien que desconozco, abro la aplicación y digo, oye, este fin de semana me voy a Asturias, ¿con quién puedo compartir? ¿Vale? Y aquí si vemos un poco más de retrospectiva, claro, esto es el East Parade en Nueva York, que lo celebran así como un desfile, esta es todo caballos, todo coches, ¿podéis imaginar cuántos años hay de diferencia? Aprox, aprox, escribidlo si queréis por el chat, ¿cuántos años puede haber entre estas dos fotos? ¿Cien años? Un poquito, no, hay diez años, ahí Alberto la esclava, son diez años, son diez años, pasaron diez años, ¿vale? Un solo caballo, bien, desde que ha surgido un poco la tecnología y empezamos a ver el, estos coches compartidos, Weevil, como es este caso, u otros, o City, especialmente en grandes ciudades, ¿vale? Madrid y demás, pues ha sido una revolución, el modelo de movilidad incluso, no solo compartir tu vehículo, sino este, en tres, cuatro años, ha sido brutal, ya no me voy al tema de patinentes que te encuentras por ahí tirados en las calles, etcétera, porque ha sido otro salto cualitativo, ¿no? También nos estamos encontrando ahí. Y si dejadme aterrizar en la televisión, estará un poco como veíamos la tele hace unos años, no sé si es mi época, igual hasta más, ¿vale? Hoy en día, cuando llego a casa, ¿qué me encuentro? Me encuentro que Netflix me está recomendando la bruja, ¿vale? La peor bruja, ¿por qué? ¿Por qué me está recomendando la peor bruja? ¿Vale? Pues todo viene del mundo de los datos, ¿vale? Todo viene del mundo de datos, que muchos dicen por ahí que es el nuevo petróleo. El dato permite cosas como eso, personalizar lo que Netflix me está recomendando porque son las 6 de la tarde, que es a la hora que mis hijas ven la peor bruja, ¿no? Si conecto un poco más tarde, me está recomendando arriba un poquito otros temas, ¿no? Y no sé si os habéis fijado los que tenéis Netflix, pero además no solo me da una carátula, cuando me pone las películas, parece que cambia, ¿no? Lo que está tratando de hacer es aproximarse a esas sensaciones, sentimientos que podéis tener vosotros en ese momento, o porque has visto una película de acción al final o de terror. Entonces, van adaptando esas carátulas un poco a vuestro perfil para atraeros, ¿vale? Es decir, el mismo Harry Potter, ¿vale? Harry Potter, si acabas de ver una película de acción, te pone una carátula donde está más orientada la acción. Si acabo de ver una película romántica, Titanic, pues igual me saca una foto, una escena, una foto, una carátula más romántica. Es decir, está a través de algoritmos y datos tratando de captar nuestra atención y orientándonos, ¿vale? Muchas veces alguno habría dicho, si sabe mejor que yo lo que quiero ver, ¿vale? Y cuando te pone ese 90 y pico por ciento de coincidencia, te está acertando, ¿no? Y las compras, el cliente, ¿cómo compramos? ¿Vale? Esto, esto hasta hace unos meses era normal, entre comillas, no ha habido otro remedio que irnos por cómo está, y hemos visto un crecimiento radical, a compra online, ¿no? Compra online, los estudios dicen, y este que tengo aquí, ayer estaba escuchando en televisión, y hablan de incluso más impacto, este que tengo aquí, hasta podría quedarse corto, ¿no? que todo esto la pandemia lógicamente ha crecido y está aquí para quedarse. Es decir, es algo que nuestro cliente cada vez se va a ir más online, ¿vale? Que busque una compra más rápida online y la compra presencial, pues, va a ir cayendo un poquito, es la resulta. Dejadme ir un poquito ya, saliendo ya de, de mis tiempos asturianos, ahora mis tiempos madrileños, con, con las niñas, otro cambio que, que he visto recientemente, ¿no? Pues, bueno, antes ya sabes, a papá le preguntaba, sobre todo cuando son niños pequeños, oye, ayúdame un poco con las matemáticas, ¿vale? Pero que me encontré, y el primer día textualmente, que entró un Alexa en mi casa, pues me encontré esto. Alexa, ¿cuánto es 2.458 más 176? No sé si se escucha, ¿se ha escuchado? Se escucha, se escucha perfectamente, sí. Venga, pues bueno, era mi niña, que sin decirle nada, después de pedirle una canción, que es lo primero típico que haces con un dispositivo de estos, le estaba ayudando a hacer los deberes. A mí me dejó alucinado. Vale, nadie le ha dicho nada. Nadie sabe cómo funciona Alexa, pero la siguiente pregunta que hizo después de poner, no sé qué cantante puso, que supongo que no conociese yo, le pidió ayuda a los deberes. Le pidió ayuda. Es decir, estas generaciones que vienen, y estos dispositivos ya consiguen algo. Y aquí estamos hablando nuevamente de datos. Estamos hablando de datos, de analítica de datos. Este caso, de entendimiento del lenguaje natural. Cómo estos dispositivos son capaces de entendernos perfectamente. Perfectamente. Tengas en cuenta, treinta, cuatro años. Vale. Y adicionalmente, otra niña, pues me pidió ayuda con las matemáticas, pero no me pidió, hazme este ejercicio. Se me fue también a un escenario digital, de transformación digital. Ya no solo la academia, sino Smarty, que no sé si lo conocéis, un método por ahí, que con, no sé cuánto cobra, me parece, 40 o 50 euros al mes, pues hace ese efecto de academia. Les ayuda a las matemáticas, les ayuda a los deberes. Vale. Entonces, como resumen de esta introducción, vale. Es decir, esto es una realidad. Y no podemos negarla. No podemos negarla en ningún ámbito de empresas. Hay sectores como la media, que ya les impactó hace muchos años. Otros sectores, pues por las circunstancias, banca, también ya lleva un impacto alto, pero no podemos eliminarla. Hay 54 millones de líneas en España, más que personas. 50% de gasto online. El top Forbes de compañías son digitales. Están ahí los Facebook, los Amazon, los Google, etcétera. El Apple. No hay empresas ya, desde hace años, ya no hay más empresas. Bueno, alguna hay en el top 10 todavía, pero ya las petroleras han desaparecido, prácticamente, es parte de que queda uno o dos. Es un cambio radical y todos queremos ser eso. Los cambios son cada vez más rápidos. Estos 10 años que vais aquí, ahora lo veremos, cada vez son más rápidos. Es decir, o respondemos rápido o esto nos pilla el toro. Y lo decía Banco Santander, esto con toda la pandemia son 5 o 10 años de aceleración. Hay nuevos habilitadores, la tecnología está, a través de temas industriales, cada vez vienen incluso máquinas, ABB, muchos de los motores que ABB empieza a entregar, empieza a entregarlos con sensores. Sensores ya conectados a Internet que te permiten esa conectividad. Muchos parámetros que tenemos ya en las plantas, ya teníamos nuestros sistemas de control de planta, ahora los llevamos a un nivel más allá y se pueden exponer y utilizar esa información. Y cada vez va a ir a más. Sensores tanto industriales como sensores personales, nosotros, como en nuestros hogares. En los datos, el ejemplo de Netflix. Netflix es uno de los mayores ejemplos de cómo utilizan los datos. Aprovechan cualquier dato, cualquier interacción que tenemos. Están aprendiendo constantemente de mí y de gente similar a mí por mi perfil de edad, por mi perfil de hijos, por lo que veo, por dónde vivo, etc. Es decir, se trata de aprovechar al máximo esos datos que no les sacamos el partido. Y finalmente, empiezan a aparecer plataformas, plataformas y nuevos modelos de negocio. Alguna cifra. En España, creo que el 40% del e-commerce, Amazon. Coursera, 77 millones de alumnos. Airbnb, 7 millones de anuncios. Es decir, estas plataformas se están comiendo en muchos casos el mundo. Y no hay que verlas como un enemigo. Pueden ser también un amigo. Bueno, y aliado enemigo. Y esto es algo que es real en muchas empresas. Cuando llegas y voy a digitalizar, y ahora hablaremos un poco de la diferencia, el diablo. Que me viene el diablo. ¿Vale? El diablo está aquí, me va a comer el mundo y me va a despedir la empresa o la empresa va a cambiar de forma. ¿Vale? Es decir, hay que cambiar estas visiones. Pero es una realidad y no es una realidad nueva. ¿Vale? Desde la... Miramos un poquito más atrás, en la primera revolución industrial, pues, llegó la máquina de vapor y el mundo rural prácticamente empezó a moverse, prácticamente, empezó a moverse al mundo humano. Ahí afectados, pues, la iglesia, monarquía y demás, incluso ese agricultor, pues, lógicamente, tuvo que salir su zona de confort, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Llegó la segunda y algo parecido, un nuevo modelo de consumo. Muchas tiendas desaparecieron, llegó el motor de combustión, el petróleo, la electricidad y la primera globalización y también sus efectos negativos. Ciertas condiciones laborales a nivel industrial, pues, bastante malas, ¿no? Bastante malas. Y en los 60-70 vimos la tercera, ¿vale? Esta ya la hemos vivido, que es la revolución con Internet, los ordenadores. En la industria las personas empezaron a sustituir, a ser sustituidas por robot, ¿vale? Y cambios en modelos tradicionales, pues, también empezaron a cambiar, ¿no? Ahí, por ejemplo, la prensa, etcétera, que empezó a acabar los videojuegos, ya cambiamos la forma de jugar, ¿vale? Antes, yo recuerdo que jugaba en Oviedo, ahí en la pendiente, tirándome con el patinete, ¿vale? Eso, eso quedó un poquito lejos. Me tocó ir al ordenador, más tiempo en casa, etcétera, Empezó a cambiarnos la forma en que vivíamos, ¿no? Con esta tercera. Y la cuarta, muchos la llaman Industria 4.0, otros la llaman Transformación Digital, básicamente estamos hablando de los mismos conceptos, al fin y al cabo, que es sobre todo la explotación de estos sistemas, estas tecnologías y en particular los datos hacia nuevos modelos. ¿Y hacia dónde vamos? No lo sé. Yo no lo sé y ni creo que nos vamos a saber a dónde. Lo que sigue es común en todas, que cambia, cambian los modelos económicos, cambian los trabajos, ¿vale? Aquí nadie se podía imaginar cómo vamos a estar sentados ocho horas al día aquí, un agricultor del siglo XVIII, lógicamente hay una evolución, nos está pasando lo mismo, nos está pasando lo mismo. Los trabajos de hoy en día, pues posiblemente en cinco años no los conoceremos, ¿vale? Cinco, diez, dos años. Y esta es la cuarta revolución, ¿no? Una cuarta revolución que se asienta no en las tecnologías, como dice aquí el Foro Económico Mundial, sino en los sistemas que están construidos sobre ellos, ¿vale? Y ahí, y es por lo que quería insistir en esta parte, no hablamos de implantación ni hablamos de personas, de personas que tienen que hacer cambiar las cosas, ¿vale? Porque estas tecnologías cada vez se adaptan más rápido. Fijaros esta frase de nada, no era cualquiera, el presidente de la Century Fox por aquel tiempo dedicada a la producción de películas, una posiblemente sino la compañía más grande de aquella época en estos temas de entretenimiento sino la mayor de las mayores. Fijaros lo que decía, la televisión desaparecerá en seis meses. La gente se cansará de mirar todas las noches una caja de contrachapado, ¿no? Y es que eso que tardaba, que tardó sus años, la adopción de las televisiones que la tenemos por aquí, serían 20, 30 años, hoy en día fijaros qué ritmos de adopción tenemos. Tabletas, líneas, los e-books, los lectores, fijaros qué ritmo, son verticales, exponenciales. Las tecnologías nos están cambiando a una velocidad inimaginable hace años. Y todavía esto, ¿a qué ha venido? Ha venido lo que estamos viviendo, esta tormenta perfecta en forma de virus, la UGA nos de virus, que todavía lo ha acelerado más, esta transformación lo ha acelerado. Para bien, para algunos que están aprovechándose, pero para muchas empresas que estamos sufriendo, porque yo creo que esto es generalizado. Y es que estamos en un mundo, quería acabar esta parte con este mensaje, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este término que lleva años ahí, sobre la mesa, yo creo que lo acabamos de entender con todo lo que estamos viviendo. Hemos visto un mundo volátil, lo siguiente, incierto, bueno, sí, había gente por ahí que lo decía, pero no era previsto, la gente, oye, Bill Gates lo dijo, que iba a pasar esto. Bueno, mucha gente dice cosas, ¿no? Complejo, no sabemos, como es ya ambiguo, ya os digo, no sabemos. Pero bueno, tomemos la parte positiva que después de toda tormenta ya sabéis que viene la calma, ¿no? Y en la calma yo quería hablar un poco de estos dos conceptos, que ya me he hecho un poco spoiler Carlos al principio, ¿vale? Pero que hay que diferenciarlos, ¿no? Y los ingleses sí que tienen, por ejemplo, tres términos, en castellano los tenemos, pero hablan de dilitation, digitalization y digital transformation, ¿no? El primero es digitalizar papel, básicamente, ¿no? Cambiar de analógico a digital. El segundo, y comentaba Carlos, que es un habilitador para que la transformación cambie, es movernos a negocio digital, ¿vale? Sobre todo el foco ahí buscamos en eficiencia de procesos, transparencia de datos y encontramos soluciones como RPs, movernos al cloud, CRM, organizarnos mejor con herramientas que ya existen, ¿vale? pero sobre todo ahí buscamos mismo modelo porque no transformamos el modelo, ¿vale? Ahí todavía es poner tecnología, implantar, hablabas por ahí, no recuerdo ahora, a ver, me parece que eras, no, Alfonso, perdona, Alfonso, hablabas de implantar, aquí es donde estamos implantando. Si me muevo a la derecha, ahí cambia, ahí cambia y una cosa sobre todo, cambiamos del producto al cliente, de ser empresa orientada al producto a ser empresa orientada al cliente, ¿vale? Y no, y hay una parte de digitalización que es la industrial que también busca eso, ¿vale? Buscar eficiencia, productos más baratos, más versátil en la fabricación que me pueda adaptar y veremos después algún caso, ¿vale? Y nos abrimos sobre todo, oye, si el cliente, es un cliente conectado cuatro horas, que cada vez, oye, porque es casi, hoy indispensable estar vendiendo en la web, ¿no? Incluso, hemos visto hasta que por WhatsApp en la pandemia, a mí el carnicero, pues le he contactado por WhatsApp, al frutero también, y pues hablamos a nuestros nuevos canales que el cliente ya está ahí, que en algún caso está ya ahí, ¿vale? Esperándonos. Entonces, esto es importante, estos tres conceptos. A veces, cuando hablamos de digitalización, nos quedamos aquí. Si no cambiamos a una mentalidad orientada al cliente, no hay esta transformación, ¿vale? Y ya sé lo de siempre el cliente en el centro. Sí, pero hay que creérselo, ¿vale? Hay que creérselo, hay que trabajar con él y hay que entenderlo. Y los casos más claros aparecen en banca, ¿no? que lleva muchos años, ya sé que es grande, ¿vale? Pero este señor lo dijo, Paco González, quiero convertirme en una casa digital. Y ahí más de una vez ha dicho, somos una empresa de software. Los bancos somos una empresa de software. Y fijaros, quizás de los que más lo ha anticipado y lo ha visto venir, mirad, BBVA capta ya por los canales digitales más que el resto, ¿vale? Duplicar clientes. Términos como la experiencia de usuario, es decir, clave, clave en todo esto que viene. ¿Qué es lo que tiene? ¿No mal? ¿Es lo que tiene? ¿Tiene? Bueno, y ya trabajando también en el concepto de fintech, que saben que está ahí, es decir, compañías que no estaban dentro del sector pero que nos encontramos ahí. Google, Amazon, en cualquier momento pueden transformarse en un banco. Tienen todo. Lo único que les limita son las regulaciones. Y eso, acaba encontrando un acomodo, ¿no? Entonces, esto es un claro exponente. Bueno, hasta aquí, no sé, dejadme si queréis alguna de las preguntas por chat, contesto, vamos avanzando. Y vamos a hablar un poquito ahora de este, como decía, transformación, foco en el cliente, ¿vale? Y este cliente vamos a entenderlo un poco. Es el cliente que a mí me gusta llamarle Coco, ¿vale? Este muñequito que nos ha acompañado algunos en la infancia y sigue por ahí. Este muñequito. Sí, tengo a mi hija por aquí hablando de Coco, que está por ahí por casa. Bueno, porque es un cliente conectado. Lo habéis visto, cuatro o cinco horas, prácticamente interaccionando con él. Compartimos en redes sociales. Ejemplo, de TripAdvisor, o de Google, ¿no? un restaurante como esté mal valorado, ya veréis cómo baja rápidamente la clientela. Es decir, somos un cliente que compartimos, comparamos y experimentamos, ¿vale? Hoy te vas a comprar y en una gran superficie pues comparas directamente, coges el teléfono y miras el precio. Y a veces decides comprar o no. O incluso comprarlo, ¿no? Oye, pues que esta página me lo ofrece más barato, lo compro y mañana lo tengo en casa. ¿Vale? Es importante tener en cuenta es importante tener en cuenta al cliente y parte de ese proceso con el cliente es la co-creación, ¿vale? Es decir, ver lo que opina de nuestros productos y adaptarlos. Y veremos algún caso más tarde, ¿no? Y finalmente, compramos en tiempo real, ¿vale? Es decir, ya no esperamos el tiempo. Somos un cliente casi diría, no está aquí, pero compulsivo, ¿no? Es decir, aquí podéis entender también lo de compramos en tiempo real para un cliente compulsivo a veces, ¿no? A veces hasta llegamos hasta ciertas adicciones, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y colaboramos, colaboramos entre todos. Es un cliente completamente nuevo, ¿no? Y si os pregunto de algo muy importante es cuántos usáis Facebook, pues uno a cuántos, ¿no? Aquí es un tema generacional. Cuando doy clases a veces y hago esta pregunta, me agorde, ¿no? Facebook cada vez menos, mi generación, 40, a partir de ahí, LinkedIn, ya esta es más común, Twitter va desapareciendo también, Instagram empieza a subir, lógicamente, y TikTok y demás también. ¿Y qué tienen en común? Por ejemplo, ¿cuántos habéis leído un manual? Es de Yayo, sí. Instagram también. Bueno, habrá que pasarse al TikTok, comentar. Bueno, es verdad, incluso estas tecnologías están quedando obsoletas a un ritmo increíble, ¿no? ¿Y qué tienen en común todas? Que posiblemente de Word, de otras cosas, igual nos hemos leído un manual. De estas, nadie se ha leído un manual, vamos, ni para atrás. Tienen una experiencia y un foco en el cliente absoluto. Quieren que desde la primera, y son tecnologías digitales, ¿vale? Pero otras, también, desde que entremos la primera vez, no tener ningún problema, ¿vale? Y ante esa pregunta de que este mundo está ya inventado, y al final decimos, no, pero si ya está todo inventado, y eso podría ser mía esta cita, ¿eh? Perfectamente, yo creo que más de uno lo hemos escuchado. Fijaros, no sé si sabéis lo que es esto. ¿Os suena esto? ¿Os suena que puede ser esto que está en pantalla? ¿Qué producto es? Es un producto muy cercano y cotidiano, ¿eh? No penséis que es nada raro. ¿Ni idea? Bueno, si os enseño esta, seguro que os suena más, ¿no? Pues, es otra forma, ¿no? Otra forma de orientarse al cliente. Son diferentes embalajes dando otra perspectiva y otra orientación al cliente. hay clientes para esto, Clientes que buscan otra cosa, ¿vale? Dando el mismo servicio, buscamos posicionar esa experiencia del cliente o nuestro producto de otra forma, ¿no? Importante, la experiencia del cliente. Y conocéis bastante bien a este señor, ¿no? Uno de los hombres más ricos de España. Pues, hace años, Roch, el dueño de Mercadona, pues, bueno, mira, tenía esta página web y todavía sigue en muchas partes, ¿eh? No sé si alguno de vosotros todavía, si compráis en Mercadona, tenéis esta página. No le daba la mayor importancia a todo esto, es decir, aquí la fuerza la tengo yo, el cliente que compre donde le dé la gana y si quiere comprar web, pues, para mí no es competencia, lógicamente, eso no le duró mucho, ¿no? En los tiempos y en pocos años, en pocos años tuvo que cambiar y en Asturias sigue, justo, por eso os preguntaba, depende el código postal, porque va asociado también al modelo de negocio, ¿vale? Que os pide, o os enseño el nuevo diseño y os pide el código postal precisamente por eso. Y, pues, tuvo que recular, lógicamente, el cliente, por mucho producto que tenga Mercadona, por mucho Mercadona la fuerza que tiene, con creo una cuota de mercado que en algunas regiones creo que está por encima 40 y 50%, pues, el cliente es el que es, cada vez nos interesa más comprar vía web, ¿vale? Y ante eso no te puedes negar, ¿vale? Y una frase suya dijo, mi web es una mierda, no es mía, ¿eh? Que además tengo a la niña aquí delante, no la voy a decir, pero dijo eso, ¿vale? Tuvo que recular, puso a su hija al frente del negocio y hoy en día, pues, tiene esta pinta, ¿no? Y es verdad, el código postal es el que te abre si vas a un portal más bonito, más feo, que va asociado a un modelo de negocio y de distribución logístico que cambió radicalmente, ¿no? En ciertas regiones, pues, abrió almacenes dentro de la ciudad, ¿no? Para poder hacer una distribución de unos tiempos que prácticamente nadie es capaz, ¿vale? Muy bien, cliente, y ese cliente que está en el centro forma parte, tiene que formar parte de esa estrategia o de esa hoja de ruta digital, independientemente del tamaño de mi empresa, ¿vale? Tenemos que saber dónde queremos ir, cuál es el propósito que buscamos, ¿vale? Tenemos que tener una estrategia digital, ¿vale? Una hoja de ruta, ¿vale? Y siempre con ese coco, con ese cliente en el centro. A partir de ahí vamos a tener dos círculos alrededor. El primero, y por eso me parece muy bien lo que hablaba Alfonso, la transformación, el cambio, las personas, ¿vale? Es decir, el tener una organización que esté preparada para ella, desde empresas de dos hasta empresas de cien hasta empresas de treinta mil. Como la organización no ayude, sea organización jerárquica de ordena y mando y que ahí no se puedan tomar decisiones ni cambiar, es difícil transformarse. Pon toda la tecnología que quieras, que va a ser diferente. ¿Por qué? Porque no vamos a ser capaces de generar innovación, ¿vale? De crear esos productos como los de antes os enseñaba, que innoven, que cambien, que pongan en el centro al cliente. Esos productos que saca la banca que eran impensables hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, la aplicación que sacó hace unos años dedicada a familias que estaban embarazadas para ayudarles, para darles un préstamo, para ayudarles, pues eran impensables. Ponen a esa familia en el centro. ¿Qué necesitas? ¿Vale? Lógicamente, queriendo ganar dinero, pero al final toda empresa quiere que colaboren, que colaboren y que salgan un poco de algo que es bastante popular. Somos muy buenos planificando, muy malos ejecutando. ¿Vale? Vamos a pasar a ejecutar. Planificar, sí, pero hasta la medida. No podemos hacer planes a cinco años, diez, ¿no? Y además, las pequeñas empresas tienen una ventaja. Lo que las grandes no somos capaces de hacer en tres, cinco años, ellos sí que pueden en uno o dos. ¿Vale? No tienen esa burocracia, esa inercia tan grande, ¿no? Entonces, ahí sí que hay las pequeñas empresas, pymes y demás, tienen esa ventaja de poder pasar del plan a la ejecución de una forma más rápida. Primer círculo, primer círculo, las personas, la cultura, el talento digital, cuidar, la formación de las personas. No es solo implantar, sino que sepan utilizarlo, ¿vale? Que incluso aporten ideas de cómo utilizarlo. El que lleva ahí una máquina operándola años, sabe muy bien cómo operarla, cómo, dándole una tecnología nueva, es capaz de sacarle más valor. Fundamental, ¿vale? Y por eso lo pongo como el primer círculo de todo ese cambio. Y después viene la tecnología, correcto, la implantación de tecnologías que habilitan, aceleran, nos abren nuevas. Ahí no me quiero parar con todas las que hay, ¿no? Pero desde las de los datos y, por ejemplo, un caso de uso que preguntabais de Industrial, un fabricante con un problema de los de tableros, pues, inteligencia artificial para ver cómo podía optimizar a partir de los datos de las máquinas el corte, la calidad de los tableros, etcétera. Sé mucho de eso, tengo muchos datos, ¿cómo puedo, utilizando inteligencia artificial, sacar partido, ¿no? Que esos históricos de 20 años que una persona no es capaz y que hoy en día la tecnología sí es capaz de manejar, cómo puedo sacarles partido, ¿vale? La experiencia de cliente, el cloud, que ha facilitado mucho, sobre todo a empresas de tamaño más pequeño, ya no necesitas tener un CPD como podríamos tener las grandes, tienes el cloud, tienes a tu servicio con unos costes razonables, un Google, un Microsoft, un Amazon, que te proveen esas cosas, esas herramientas, aplicaciones de Google donde puedes colaborar, etcétera, que puedes organizar con una herramienta como Trello el trabajo de tus equipos, ya no hacen falta tableros físicos en la fábrica, tableros virtuales que sean más ágiles, ¿no? ¿Vale? Toda la parte de nuevos negocios, comercio electrónico, hoy en día no se entiende que alguna empresa no esté todavía con canales web, no se entiende, ¿vale? aprovechar el marketing digital y un tema que dejaba para el final y todo esto pues trae un riesgo y además lo hemos visto durante la pandemia empresas grandes que lo han sufrido, ¿no? Ataques de ciberseguridad que varias aseguradoras que han quedado bloqueadas, bloqueadas durante semanas por no estar preparados, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con también la ciberseguridad. Bueno, parte de esto de los nuevos de modelos de negocio y un tema al que quería llegar también y que os quería comentar aquí es, para que haya un poquito de preguntas después, esto de la transformación digital que sobre todo es transformarse este círculo primero, ¿vale? Porque la tecnología está aquí, la tecnología lleva aquí hace años, todos estos conceptos de redes neuronales, inteligencia artificial, etcétera, lleva años con nosotros, ¿no? Si hay alguien por aquí que haya estudiado informática llevan años estudiándose en las carreras, pero años, lo que ha cambiado es la tecnología, el que hay capacidad de cómputo más potente, etcétera, ¿no? Que hacen virguerías, ¿no? Si habéis visto esto que ha salido ahora de moda en esta herramienta de MyHeritage, no sé si lo habéis visto, que pongo mi foto, hoy no la he traído aquí, pero pongo mi foto de niño, uno, me la retoca, me la deja bien, me la limpia y dos, la anima en un vídeo, ¿vale? Me la anima un vídeo, es decir, eso es toda inteligencia artificial que hace unos años era el viable, pero que estaba ahí. Son algoritmos, modelos que estaban ahí, ¿vale? Que tienen su aplicación industrial, ¿no? Que lo llevamos utilizando en reconocimientos de imágenes, etcétera. Pero la primera, la palabra principal es transformarse, por la que tecnología seguirá estando ahí y seguirá evolucionando. Tenemos que estar preparados para transformarnos, para que nuestra gente colabore, innove, que no haga planes muy largos a años cuando realmente el cliente nos espera. Señores, hagamos productos, probémoslos y ahora veremos algún caso, ¿no? Y todo esto no existe sin algo que se llama transformación allá, que aquí entre un poquito más en herramientas. No quería, no quería pararme mucho. Que lo que hacen al final es que las empresas tengan esa flexibilidad y que algo que es natural en empresas pequeñas, donde hay poca gente, que hay comunicación, en las grases, en las grandes que nos cuesta mucho más, necesitamos herramientas como estas, ¿no? Si os cuento alguna cosa de estas diréis, si eso es lo que hacemos nosotros en empresas más pequeñas. Ya, ya. Pero es que las grandes no podemos, tenemos que ponerle un marco metodológico a veces, ¿no? Entonces, esta transformación allá está muy ligada a todo esto, buscamos que, pues, trabajar de otra forma, ciclos cortos de producto, donde entregamos el producto antes de esos años que nos pasamos planificando, etcétera, ¿no? Esto es lo que buscamos con toda esta parte que es la transformación digital. Y aquí hay formas de trabajo que ya están ahí. No sé si alguna vez trabajado con modelos de design thinking para generar ideas. Es increíble lo que consiguen en unas horas, pues, a partir de un problema ser capaces de resolverlo, ¿vale? Con técnicas que aplicaban los diseñadores, ¿vale? O bien, modelos de startup que las grandes también queremos aplicarlos. Oye, ¿por qué? Porque somos incapaces de sacar un producto rápido. No, yo quiero trabajar como una startup en ciclos de innovación donde construyo, mido, mido ese producto que he construido y aprendo, ¿vale? Y finalmente la ejecución, ¿vale? Los modelos de allá, el que alguna vez habéis escuchado de allá, el que ahora está de moda, el Scrum, etcétera, pues, que pasan un poco de esa visión waterfall de los Gantt, ¿no? De los Gantt que estudiamos en la carrera y que hemos utilizado para gestionar proyectos, a otra visión que, oye, no quiero ciclos largos, esos caminos críticos, sino, oye, trocéame ese producto y dame el producto que da más valor, ¿no? Por ejemplo, esto se ve muy rápido en una página web, ¿por qué tengo que salir con los 10 menús? Es decir, sal con lo que realmente quiere el cliente al inicio, aprende y cuando tengas eso, sigue construyendo, iterativo, incrementar, ¿vale? Pero no quieras construir proyectos enteros, ¿vale? Esto no aplica a un puente, no aplica a un marco, ¿vale? En cierta medida, pero aplica a otros muchos productos que tenemos en las compañías, sí que aplica, ¿no? El poder aprender rápido del cliente, de involucrarle en esos procesos. Por cierto, que esto estamos mirando con Carlos a ver si podamos un curso aquí también de todos estos modelos, ¿vale? Bueno, y la última parte, que yo creo he ido un poquito rápido para llegar a esta parte y también tener un poco de discusión con vosotros, ejemplos y casos, ¿vale? Uno que me podéis decir que es un oportunista, pero en parte, oye, mira, otros han tenido la oportunidad. Es una empresa que se dedicaba a fabricación de estilo, ¿vale? Creo que sábanas y demás y claro, cuando le llegó en marzo esto, vieron la catombe, vieron la catombe y ¿a qué se dedicaron? Pues vieron la salida, como alguna más que ha habido, Que es, compraron máquinas, se dedicaron a vender mascarillas, pero no solo eso, ellos que vendían por canales tradicionales abrieron su portal y fue todo un boom. Creo que han pasado de tres personas a cien en plantilla, algo parecido, una barbaridad, un cambio radical, unos meses. Lógicamente, han tenido este acelerador, pero como esos, hay otros, han visto la oportunidad y ya está. Y aquí os diría que hay cinco, cinco claves que marcan esto. Han tenido un propósito claro, ¿vale? Salir de lo que, su área de confort en las ventas o un modelo nuevo. Toda la empresa en este era en pequeños, la empresa globalidad, orientados, oye, pues sí, vamos por ahí, sincronizados y sobre todo rapidez. Rápidamente compraron las máquinas, rápidamente aprendieron y rápidamente estaban vendiendo. Y lógicamente, esto no pasa sin compromiso. A veces son, hay que tomar medidas radicales, hay que meter dinero, hay que apostar por ello, ¿vale? Esto no pasa así. Y un comentario aquí, hablando de ciber, y además lo dice en esta entrevista en El País, su página antigua se la bloquearon y lo achacan a que fue un ataque de la competencia, ¿vale? Diciendo que son mascarillas importadas de China, no fabricadas en España, etcétera, no se fabrican en Béjar. Entonces, es curioso porque también han tenido ese aspecto de la ciber que creo que han cambiado la dirección, esta no era su dirección original, que era mascarillasbéjar.es, han tenido que a un shop precisamente por eso. Otro ejemplo, otro ejemplo donde aquí quiero focalizar en otro punto, no sé si los conocéis, Muroexe, que son estas zapatillas muy cómodas, que encontraron ese foco, y esto es una empresa reciente, que no tenían ni idea, esta gente venían del mundo digital y del marketing, de zapatos, creo que sabían como nosotros, calzarlos, ¿vale? Y atarlos. Entonces, buscaron ese zapato que no estaban encontrando en el mercado, es decir, una generación de en torno a 40 años que ya empezaba a vestir informal pero que también tenía que ir a trabajar y que no encontraban ese zapato, ¿no? Entre las zapatillas fosforito de Nike, Adidas y demás y el clásico, pues había un hueco y encontraron ese hueco, ¿vale? Encontraron ese hueco con un foco muy claro en el cliente, ¿vale? Y ahora mismo con una cuota creo que facturan ya un dinero y tienen una importancia dentro del mercado este fundamental, ¿no? Y centraron el tiro en el canal online, ¿vale? El tema del canal online lo tienen ahí junto al otro. Pero lo que quería en todo esto que hemos compartido antes, quería sobre todo hacer énfasis en un tema. Diseñen junto al cliente. No sé cuántos cientos de encuestas enviaron para diseñar el último producto que han lanzado, las botas. Bueno, las botas y estas zapatillas, ¿vale? Preguntaron al cliente ¿cómo te gustan de altas? ¿Cómo te gustan de bajas? ¿Qué precio pagarías por ello? Antes de hacer el diseño ya estaban preguntando todo al cliente y no saben de diseño de zapatos. Preguntaron, ¿vale? Y creo que lo que era un experimento temporal sacar botas lo han dejado como un producto más en su catalón. Y otra cosa curiosa dentro de esa adaptación esta zapatilla se llama curiosamente Home Studio y si lees para qué sirve, es para trabajar desde casa, ¿vale? Su orientación es, oye, vístete elegante para trabajar desde casa y ten tu zapatilla para trabajar, ¿vale? Para ahora que hacemos un poquito más de teletrabajo poder tenerlo. Y otra característica que tiene es esa apertura hacia el público y es que si miras en su página web sus zapatos, una de las cosas que te dice es cuánto cuesta y por qué. Dice X euros, 25. Fabricación, 12,5. Distribución, costes de personal, X. Ganancia, que creo que ahora ganan poquito, lo que sea, ¿vale? Es decir, también son transparentes ahí. Este es un ejemplo un poco diferente porque es una startup. Nace así y en cierta manera no tienen que transformarse, ¿vale? Esa es la compleja. Normalmente es más fácil en hacer que transformarse, ¿vale? Entonces, ahí quizás es una de las virtudes. Y me preguntabas por industria, quería trabajaros, contaros esta empresa que conozco un poquito mejor, ¿vale? Esta es información pública que se publicó no hace mucho en Expansión, ¿qué es lo que está haciendo una empresa como Repson, que tiene su lado industrial, lo que tenéis a la izquierda, y su lado más comercial, lo que tenéis a la derecha, ¿no? Si empiezo por la derecha, ¿vale? Pues, hemos abierto nuevos mercados, mercados que serían, yo casi diría, impensables hace unos años, ¿no? El primero, ya, el hogar. Tenemos aplicaciones para el hogar, para que te vayan a optimizar esas tarifas eléctricas, etcétera. Seguir consumos, ver hábitos, es decir, tratamos de ayudarte en el hogar, ¿vale? Nos hemos metido en el sector de la generación solar, ¿vale? Con una plataforma que nos permite conectar a quien pide energía limpia a quien ofrece, ¿vale? Entonces, hemos generado una plataforma ahí, Solfy, que nos permite crear estas comunidades de personas que quieren compartir su producción con su consumo, ¿no? Y la tercera, la más conocida de todos, es Wiley, que es, oye, de ese modelo de llego, pago con la tarjeta y demás, nos vamos hacia una estrategia orientada al cliente. Oye, quiero personalizar la oferta que tengo, quiero que me digas lo que quieras, quiero darte puntos, quiero, etcétera, etcétera, quiero conocerte y poder ayudarte en esa experiencia en torno a mi compañía, ¿vale? Que es Wiley, parte comercial, ¿vale? Si me voy a parte industrial, las refinerías, refinerías, pues aquí estamos tratando de temas de optimización, lo que tenéis ahí, temas de mantenimiento, ¿vale? Es decir, a partir de la sensorización que teníamos de muchísimas máquinas, explotar ese dato y no quedarnos en modelos de mantenimiento correctivo, predictivo, preventivo, ¿vale? Sino ir a modelos más avanzados, es decir, dime cómo, qué parámetros tengo, con los históricos, sé cuándo esa máquina que no ha tenido un problema, hay variables que estén correladas, que tengan ahí, que pueden, a partir de las que puede inferir un problema, hoy en día eso es, con toda la tecnología que tenemos, somos capaces de ir a modelos mucho de mantenimiento, mucho más complicados, ¿no? ¿Qué más? Temas de seguridad, ¿no? El poner a disposición de nuestros operarios sistemas de seguridad mucho más mayores, ¿no? Que es uno de los temas que nos preocupa. Y finalmente, en temas de optimización, perdón, de optimización de producción, Repsol se ha fijado para el 2050, una senda de llegar a cero emisiones, pues con todas estas nuevas tecnologías estamos viendo también cómo podemos ser capaz de ir eliminando o reduciendo tanto las emisiones que nosotros tenemos como tienen los que consumen nuestros productos e ir hacia una senda donde eso vaya decreciendo de forma constante. ¿Vale? Y volviendo a estas cinco preguntas, tenemos un propósito claro, ¿vale? Está en el plan estratégico, tiene un número además, en este caso no es solo un propósito, sino va asociado a los números de la compañía. Se llaman 800 millones de Free Cash Flow, ¿no? en 2022. Es global, aquí hay una alineación, está sincronizado, tanto negocio, tecnología, todos estamos en el mismo carro, ¿vale? No es que tecnología hace a proyectos, no, no. Negocio tira del carro y nosotros les ayudamos. Hemos tratado, y esto es un mito de que sea más rápido todo, dentro de lo que es una empresa grande que los que trabajáis en grande sabéis que nuestras sinergias, burocracias, etcétera, complican todo. Y finalmente compromiso, compromiso en la dirección. Y lo tenía por aquí, si hay un objetivo y es un, como os decía, un propósito que son nuestros 800 millones y un cambio real, irnos a unas emisiones más bajas, etcétera, una serie de propósitos, también hay un compromiso. Se está invirtiendo del orden de 150, 160 millones de euros al año en todo esto, ¿vale? Todo lógicamente para conseguir este impacto positivo de 800 millones en el 2022. Este es un caso de una empresa industrial grande, ¿vale? Donde estamos tocando, estamos saliendo de nuestra zona de confort a nivel comercial de productos, focalizándonos muchos en ese cliente, entendiéndole bien qué quiere, qué demanda. Hoy ese cliente en el sector energético está yendo a un modelo integrado, es decir, ya no quiero recibir energía, sino yo consumo energía, ¿vale? Ser capaz de suministrar esa energía. Y en el lado industrial, aprovechar al máximo esta digitalización. Ahí no está el cliente, pero se ve impactado, lógicamente, ¿no? Entonces, aprovechar al máximo sobre todo temas de movilidad, temas de analítica avanzada, de todo lo que es la inteligencia artificial, el big data, ¿no? Porque si algo hay en los entornos industriales, normalmente es datos, datos de procesos antiguos, datos que hemos recopilado, datos de cuando una máquina ha podido operar de una forma anómala, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que tenemos ahí y que hay que saber aprovechar. Y esto es lo que os quería contar, ¿vale? Quería dejaros aquí algo de lectura, ¿vale? Hay un libro blanco interesante hecho por la Confederación Española de Jóvenes Empresarios que os ayuda a construir estas rutas, ¿vale? Desde decir, oye, primero, ese propósito, ese destino, ¿qué va a aportar mi empresa? Además, te lo dicen ellos, sin valor, la empresa acaba desapareciendo, es cuestión de años y desafortunadamente cada vez es más rápido, desaparecemos más rápido las empresas. ¿Vale? Y, ¿desde dónde parto? Analiza dónde estás, ¿vale? Porque igual estás en una buena situación, ¿vale? ¿Qué medios puedo contar? ¿Vale? Etcétera, ¿no? ¿Cuál es la cultura de mi compañía? ¿Mi compañía es gente que el, como el ejemplo que os ponía, ve la digitalización como un diablo o es gente que quiere subirse a ese carro, ¿vale? Uno más fácil, otro más difícil, ¿vale? Se está moviendo. Esto es un tema muy interesante que ha generado movimiento. España es un país donde la PYME, yo voy a focalizar en la PYME, tiene una importancia enorme, ¿vale? Y todas estas ayudas, por ejemplo, que nos están llegando desde Europa han tenido un aterrizaje y aquí no me meto en política, ¿no? Pero han tenido un aterrizaje que creo que son 11.000 millones que en los próximos años se van a invertir en un plan de digitalización de PYMES, ¿vale? ¿Hay alguna cosa que ya está aterrizado? Este documento tiene, lo sacaron en finales de enero, prácticamente un mes. Tierra hay cosas que ya empiezan a estar aterrizadas, que las veis aquí, y otras que todavía le quedan recorrido, Pero, por ejemplo, de algo tan básico como que las empresas estén conectadas con una buena línea. Es decir, hoy en día hay digitalización, hay un mínimo, que estemos conectados a Internet. Si no, mal vamos. Que haya formación, que haya gente que nos ayude, ¿vale? Que haya sectores que tengan sus líneas, que les pueda ayudar, me parece que es el Digital Toolkit, que les ponga herramientas, sistemas de CRM para conocer al cliente, etcétera, ¿no? Y en Asturias incluso tenéis ya, este es un compañero mío que a nivel mundial la gestiona, Saturadise, que es una asociación que trata de que todo el mundo pueda aprender inteligencia artificial, que esté al alcance de todos, ¿vale? Ya empezamos a tener herramientas. Esto no es solo de grandes empresas. Empieza a haber planes como estos, muy ambiciosos, con medios detrás, es decir, esto se llama 11.000 millones, ¿vale? Y empresas que a otro nivel también intentan ayudar, ¿vale? Entonces, medios, empieza a haber, no puede ser una disculpa, ¿vale? Entonces, ya para cerrar, cliente en el centro, esto es un tema de personas, ¿vale? Hay que aprovechar las nuevas tecnologías y ya tenemos cosas tan sencillas que puedes aplicar en tu empresa como aplicaciones de compartición, aplicaciones de organización, ¡uy! Disculpadme un segundito, que me llega la niña, perdón, un segundo, al directo, medio segundo, perdón, Carlos. Bueno, mientras se conecta de nuevo Adolfo, animaros a todas las dudas que os puedan ir surgiendo, pues trasladarlas si queréis al chat y ahora en cuanto termine la exposición Adolfo, pues yo se las puedo transmitir para que os pueda ir dando respuestas, si os parece. Podéis inscribirlas directamente en el chat o si no, en cuanto termine Adolfo la exposición, pues podéis abrir micrófono directamente y trasladárselas. Bueno, ya veo que estás de vuelta. Hay que conciliar hasta en el webinar, en directo. No queda otra. Bueno, y no se me ha subido un brazo la otra niña porque no ha querido. Lo bueno y lo malo de esto, ¿no? Porque el otro día veía un profesor, no, no un profesor, era una alumna que no podía ir a clase y el profesor le cogió a la niña y se la llevó a clase y fue el profesor el que estuvo cuidando a la niña, ¿no? Entonces, bueno, son temas que nos parecían impensables hace tiempo pero hoy en día, pues bueno, son una realidad, ¿no? Entonces, por concluir y empezamos, si queréis un diálogo aquí. Como decía, cliente, yo creo que eso es un tema que hoy en día no tiene discusión y no es ese cliente del que antes hablábamos tiene la razón. No, el cliente ya empieza a ir por delante de nosotros. Cambiemos de esa mentalidad de producto a cliente, ¿vale? Yo no vendo un producto, yo vendo un cliente, ¿vale? Eso yo creo que es un mantra que hoy en día debe estar en cualquier empresa, ¿vale? Las personas son el eje fundamental. ¿Por qué? Porque las tecnologías las tenemos todos pero el que nos hace diferencial es como lo usamos. Y hay un ejercicio que hago cuando doy clases de resolver un problema y es increíble. No, creo que no ha llegado, no ha habido dos veces y he hecho muchas veces ese ejercicio a la misma solución, ¿vale? Porque cada persona en su mundo tiene ideas diferentes y combinadas con personas que son expertos en su proceso es, vamos, es una gasolina que no podemos despeficiar. Las nuevas formas de trabajo, ya os digo, hoy en día están ya, ya no hay, ya no hay una complejidad de antes que estaba solo al alcance de las grandes. Es que puedo utilizar Google Apps, el WhatsApp, o Microsoft, organizar trabajo con herramientas como Trello, conocer al cliente y no os disculpa, puedo tener CRMs que cuestan muy poquito en la nube, ya no tengo que instalarlo yo, que me permiten, pues no solo saber lo que vendo, saber cuándo lo visito, no sé qué, ni más allá. Y yéndome a la transformación digital, que es una extensión de todo esto, como comentaba Carlos, un prerequisito a veces diría, para el cliente en el centro, ¿vale? Producto al cliente, esas personas que generen ideas, que hay una cultura de estar siempre trabajando en el cambio y la tecnología está ahí, tiene que estar, no nos queda otra, la tenemos por todos lados y cada vez vamos a tener más tecnología, llegar al coche autónomo, no sé, no sabemos todavía este futuro, ya estáis viendo por ahí estos taxis, drones que en China ya están haciendo pruebas, es decir, la tecnología está avanzando cada vez más rápido, cada vez más rápido, incluso afortunadamente para temas como las vacunas que lo que ha pasado que en un año tener una vacuna creo que era impensable hace unos años con tecnologías nuevas, es decir, pero tiene que ser tomado como un habilitador, ¿vale? Eso es un medio, no es un fin, no pongo unas tabletas a mis comerciales para que vayan a visitar, no, no, ¿para qué le pongo unas tabletas? Para que se lleven los catálogos, esto ya es de hace años, para que no tengan que ir con el maletero cargado de catálogos, etcétera, ese es el foco, ¿vale? Y os dejo esto, ¿vale? Esto es algo que se veía mucho, a mí me queda tiempo, no hay problema, ¿vale? Esto de la digitalización a nosotros nos va a afectar, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Ha llegado el COVID y aquellas empresas que tenían un poco más de digital, por ejemplo, en el tema del teletrabajo, hemos pasado de trabajar en una oficina a trabajar en casa, no ha habido impacto, ¿vale? Porque ya teníamos un grado de digitalización importante, incluso a nivel de comercial, ha habido empresas que el cambio al digital, porque tenían una parte comercial importante, ¿vale? Es decir, el COVID nos ha pegado como esta bola, ¿vale? Es tremendo. Entonces, yo no sé si vosotros pensáis igual que este señor de aquí, que no llegará, pero llegará y está ahí, ¿vale? Así que, cuanto antes nos movamos, antes evitaremos esta bola que ya ha llegado y las siguientes, ¿vale? Oye, pues, gracias y podemos abrir ahora, si queréis, no veo preguntas por ahí, no sé si seguís ahí, si... Siguen por aquí. Así que, no sé si por el chat, Carlos, o no somos muchos. Ahora, ahora damos tiempo a que escriban, bueno, pues nada, muchas gracias Adolfo por la exposición, yo creo que ha sido muy visual, cargado de ejemplos gráficos y yo creo que nos ha ayudado a hacer un viaje, ¿eh? principios fundamentales sobre la transformación digital, así que yo creo que la verdad ha sido una ponencia muy interesante. Yo te iba a trasladar alguna pregunta mientras el resto de asistentes se animan, hilándolo con esta última diapositiva que nos has mostrado, con esto de la transformación digital y antes con el tema de la digitalización, nos la vendían como algo esencial para mejorar la competitividad de la empresa. Sin embargo, yo creo que ahora ya no es cuestión de competitividad, sino aunque suene tremendista, yo creo que se ha convertido en una cuestión de supervivencia. Correcto. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué le dirías a esas empresas, como dices, que ven la transformación? Mira, esa frase, un artículo que he escrito, la tenía tal cual, es decir, es cuestión de vida o desaparición, la he tenido que moderar, pero en cierta manera soy de los que creo así, no sé el tiempo que tardará, pero este es un cambio que ha venido para quedarse, que nos están cambiando radicalmente las cosas. Entonces, estoy muy de acuerdo, es decir, la digitalización es eficiencia y es un más. Es decir, el que no se digitalice esa eficiencia a los procesos que tiene la competencia es difícil. Me hablo de procesos de compra, de venta, de mantenimiento, etcétera. Hoy en día eso ya yo creo que está al alcance de cualquier empresa. Ahora va más allá. El cliente, el cliente, esto del COVID ya lo habéis visto en solo unos meses, yo no sé qué porcentaje real ha habido de subida en ventas por estas plataformas, pero eso no va a bajar, es indudable, nuestro cliente va a pensar, ahí va a empezar a competir, va a empezar a competir con productos que igual ni conocemos, ni sabemos dónde está, entonces es una realidad. Yo creo que es una cuestión casi de para muchos, no todos, porque todavía hay quizás profesiones que todavía tengan por ahí una vida más larga, pero... Y por eso os contaba los ejemplos de la revolución industrial. Es muy fácil, esto es como la bolsa. A posteriori, todos acertamos, pero ¿qué pasó con la primera revolución industrial? Vamos, nada más y nada menos que toda la parte del campo rural cambió radical, casi nada. ¿Vale? La segunda, empezó a globalizarse el mundo. ¿Vale? Es decir, es difícil eso perspectiva, en esta... Yo creo, yo soy de los creyentes que estamos en algo parecido. ¿Vale? En el tema de los datos, todavía no sabemos lo que pueden hacer las máquinas como esos datos, ¿no? Y se habla por ahí de muchas profesiones que van a desaparecer y siempre ha pasado, desaparecen unas y otras aparecen. Eso es ley de vida, ¿vale? Lo hemos visto en la historia de la humanidad y eso implica que el que se quede ahí en su... No voy a llamarlo zona de confort, en su zona actual le va a costar. Le va a costar y es importante cambiar. Yo estoy 100% de acuerdo, Carlos. Gracias, Adolfo. Bueno, mientras todavía nos animan a hacer preguntas, te voy a lanzar otra. Generalmente, bueno, yo creo que con la transformación digital nos meten mucho miedo con que, bueno, es algo que abordas o desapareces, pero también, desde una perspectiva más optimista, también es una oportunidad muy interesante para jóvenes emprendedores desde el punto de vista de emprender a nivel digital, porque vemos hoy en día que cualquier empresa, por gigante que sea, estamos hablando de un Red Soul, de un Blockbuster, en realidad puede tambalearse por pequeñas empresas, por startups innovadoras, con ideas de negocio nuevas. ¿Cuál es tu opinión con respecto al emprendimiento digital y la transformación digital como oportunidad para jóvenes y pequeñas empresas? Buen punto. A ver qué. A ver. Yo creo que la transformación, ahí no hay transformación, ¿vale? Y es el ejemplo este de los zapatos. Yo creo que hay desde nacimiento y es la herramienta que tienen. Yo creo que la herramienta que toda startup hoy tiene y donde primera tiene que mirar es las tecnologías. Hoy te permiten partir con una inversión muy, muy, muy baja. Y abrir un modelo de negocio hoy pues partir gracias a la tecnología con inversiones muy bajas, ¿vale? Entonces, hay más que transformación que yo diría que son nativos, ¿no? Como comentabais antes por ahí son nativos digitales y las startup empiezan a ser nativas digitales, ¿vale? Es decir, y lo tenéis en el ejemplo de esta empresa de zapatos, ¿vale? Lo primero con lo que piensas es vender tus zapatos vía internet. Ya después, ya voy al canal, ya voy al canal, al canal físico, de tienda, etcétera, ¿no? Porque, por ejemplo, esta gente vendía en Japón y no les quedaba otro remedio. Es muy difícil ir a Japón porque te llevo una inversión de traducir la página, no sabes ni lo que dice, la distribución, entonces me voy por otro canal, ¿no? Pero muchos nacen con ese canal. Sí, sí, aprovechando esa ventaja, digamos, nacen con la ventaja competitiva de ya transformadas digitalmente. Correcto, por eso, por eso. Ya nacen en un concepto de, no de digitalización, porque esa digitalización es lo que hacemos las empresas para la eficiencia de nuestros procesos, sino ya con las nuevas tecnologías, no muchas, la mayoría veréis que nacen amparadas en estas tecnologías, ¿vale? Muchísimas de estas empresas nacen amparadas. Entonces, para startups es que yo creo que habrá una oportunidad a nivel de inversión, a nivel de ideas, de nuevos modelos de negocio brutales, ¿no? Tenemos incluso el crowdfunding, ¿no? Es decir, ¿cómo me puedo financiar? Pues más de uno se financia por crowdfunding, ¿vale? Es decir, incluso la tecnología me está invitando a financiarme. Ya no tengo que ir a pedir un banco, sino distribuyo, distribuyo esa financiación entre empresas, ¿no? Vale, gracias, Adolfo. Por último, antes de pasar, bueno, alguna pregunta que están poniendo por el chat, te quería trasladar lo siguiente, claro, nos has dado, bueno, tu visión de transformación digital desde el punto de vista de una gran empresa que es en la que trabajas, en Repsol, con medios, digamos, para estructurar una... Ah, perdona. Eva. Bueno, mientras termina, Adolfo, os animo, si queréis, a todos los que tenéis dudas a volcarlas al chat o abrir el micrófono y trasladárselas directamente. Vamos a esperar un minuto a que termine. Bueno, oye, un minutillo que os tengo que dejar, Perdonad. Nada. que tengo que llevar a la niña al médico. Si queréis, estas que quedan pendientes las contesto. Vale, sin problema. Vale. Sin problema, Adolfo. Venga, oye, disculpadme que me ha pillado el turo y me pide que tengo que llevar a la niña. No, además llevamos largos, largos de tiempo, así que, bueno, nada, agradecerte, la verdad, Adolfo, pues, por tu tiempo, también a los asistentes por haber participado. Las preguntas, si quieres. Sí, me las mandas, o Salvador, si quieres, y Alberto, que tenéis un par de preguntas, contactarme y ya hablamos. Vale, se las hacemos llegar y muchas gracias, agradeceros a todos la asistencia. Muchas gracias. Gracias.